¿Lima de uñas? Lica de papel Bueno, es todo lo que puedo hacer A mí ya tendremos que esperar ¿Qué me dices del resto? Pero se hay que caerla pronto Mucho antes de que os vayan, se conteste Pero es todo, esto ya está de fin ¿Qué creen, chicas? Estoy cansada Mira el cuarto de Cici adorme Espera, esto no se puede Mi habitación no es adecuada para albergar compañía Es que albide un yogurt ahí hace unas semanas Y ahora siento el mal olor y no sé dónde están Oigan, la verdad no les he dicho algo Cuando les supliqué a mamá que me dejara venir a este adiós Solo sí le prometía que iba a usar mi aparato odontológico Oye, ¿les suplicaste a tu mamá para venir aquí? Dice que eres una mala influencia Dime, ya solo pongo paparrato No creo que pueda ser más vergonzoso de como Rocky se ve Y aún más ahorra con esa mascarilla en la cara Es cierto, no hay razón para avergonzarme frente a mi familia Por favor, jamás le dirán adultos de mi aparato ¿Lo prometes? Prometemos que jamás le diremos adultos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!